¿Por qué es eliminación simple? ¿Esto no le hagas caso? No, nada más cuento todo esto. Entonces, tenemos aquí a... Vamos a ver, esto es un aplauso, que fue enviado por... A Loser, bueno, no a Loser, a Stomach por... Por Chasper, ¿verdad? Y a... Y a Lader, que fue enviado por Chomp, la persona que nos ha ido dirigiendo esta saga de relleno, porque no cuenta para nuestro PR local. Pero... La verdad que bueno que Chombichas, al final, hayan llegado una final. Es más... Es más de lo que yo he visto. Pero bueno, me hablaron mucho. Tenemos un match literalmente empatado. Vamos a ver esto cómo procede. Uy, casi... Casi la agarra... Casi hace ese grab. YouTube creció muy mortal en esta situación. Pero... Griffith... Slavers... O Nico... O lo que quieran decirle. ponen… O ¿y Nico... o Lader? Oει... O... 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 pero no logra conectar a los combos estamos en situación de letra de Lady recorremos que hasta en esto porque en este caso es bastante peligroso porque recorremos el honesto combo con Power Air a Hutsu pero bueno, no creo que este sea el caso esta ya tiene una venganza casi de 50% de daño ya 60% pero vamos a ver si Lady Lady logra acortar esa brecha y se nos va Lady 1-0 ah no, no es cierto, no es Lady porque ganó Flowers perdónenme y por cierto, cabe recalcar que vamos a tener una crew battle acabando el torneo para que... aquí es... ah y también si acabamos temprano a ver si ponemos Millie un ratito a ver si nos dejan en el stream pero créanme, somos los más mancos de Millie aquí nadie juega Millie a ver qué pasa entonces, yo creo que estoy muy clavado con el Matt le voy a poner que... ahí estoy muy clavado con el Matt tenemos un expert un espectador vamos a ver Fox vs. Me Toon ¡Suscríbete! 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 Es un poco complicado, pero fíjense que estos dos jugadores están muy al nivel, así que conseguir una ventaja clara ya lo está haciendo René. Sin embargo, creo que sigo pensando que nunca se puede contar en el Smash quién es el que va a ganar, ya que Neto es un personaje muy ligero. Entonces realmente Fox lo puede matar fácilmente. Está costando trabajo encontrarla aquí, este René se está espaciando de manera increíble. Muy bien a René. Y le está costando encontrarla aquí, pero sin embargo, pues como les digo, no está escrito nada aún. Ahora vemos cómo René se está cuidando mucho, está cuidando mucho que no le quiten la kill y consiguiendo todo ese daño seguro. Y ahorita ya vemos una ventaja clara y ese... ¡Qué buen read! Anticipando el Up Smash. Muy bien. Muchos mágicos de Smash, solo aquí en LSA. Lo chistoso es que no sé dónde están los sobres. Está bien. Beto me da un sobre con tercer lugar. Le debes un sobre a Beto, digo a Lader, perdón. No conseguí mis 20 pesos. No pudo conseguir sus 20 pesos el buen Nico. Pero bueno, está bien. Ahora sí vamos a la final. Sí, es final porque este es el inmunación simple. Entonces tenemos un match de Shonen Crew. ¡Qué emoción! Sí, ¿verdad? Sí. 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 Sí.